Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Jowell y Randy con Wisin y Yandel De los, o sea, los dos más top para mí, yo creo, del género y si te pillo, vamos a ver qué tal está Y digo, sí, es que muchas veces lo dicen este Yo prefiero a Jowell y Randy, o yo prefiero a Wisin y Yandel, bueno, aquí están los cuatro, y aquí están los cuatro ya juntos Ok, ok, empieza Yandel, ahora, se van a ir turrando, por ejemplo, no sé, un Yandel y después un Jowell y luego un Wisin y luego un Randy Sí, combinados entre ellos Se viene, es que se viene porque va muy ligero el sonido Sí, sí, son de tranqui Sí, es de muy tranqui No puede seguir así Es de cuando va a romper la canción ahí Muy cantado, o sea, una onda muy cantadita Sí, sí, pero todavía se va a cambiar Es el estilo de Yandel, no sé, por ejemplo, ahorita un Randy Que me entra ahí No, 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 el señor bocina de Wisin me encanta ir por abajo Siempre haciéndole las vocecitas así Diciendo, tirándome cosas, o sea, de que va a entrar ahí Es que se van a turnar Sí, así De uno y otro de otro Y ojo Está bien Tal cual dije ahí, imagínate un Randy que entre a esta, fue el que entró después de Yandel Bien Es que me encanta esa voz Sí Me encanta esa voz, me encanta esa voz Sí, sí, está muy buena Y, no sé, me imagino, por ejemplo, ahorita un Wisin y luego un Jawel Sí Bueno, también con toda la historia un poco de, ya en cuestión de video de la chica Sí, eso te iba a decir, o sea, sí va a haber una historia, no son imágenes al azar Sí No, no, no No, nos vamos a poner muy dramáticos, ¿eh? Un poco Un poco ahí, este, una tragedia parece ser, este, en el video del morro este Sí, sí Pero es que también lo que están cantando con el video, como que, como que no hay mucha marcha ahí, pero Ah, que vaca, viene arriba Wisin y están llegando ahí Sí, estos están Destrozados Si va con todo, ey Con todo Y Jawel ahí, este, trae otro, otro colorcito de camello, ¿no? Lo vimos con Anuel, por ejemplo, la semana pasada Sí, 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 era otra cosa Pero es que yo paso ahí, se estaba casi muriendo, ella llorando y luego de repente, pum, ya está feliz Parece ser que hubo un salto en el tiempo o regresamos en el tiempo ahí, como que también la canción son así Puede ser Ay, es que ellos juntos El Yandel Me encanta Yandel y Randy ahí Fue un poquito, pero me sirve Una vocecita se hayan juntas para que estuvieran bien Ok, bueno, nos va a hacer que de repente Ay, no, es que siento que va a terminar mal Nos la van a voltear De repente, este, Wisin y Yandel ya, pues, la última misión y todo Y de repente va a ser ahora Yandel, Randy y Wisin, Joel, ¿qué va a pasar? Ok, bueno, ahora sí Se estaba tardando, eh O sea, había sido mucho Wisin, Yandel, Randy y ahí, pero ya Faltaba Faltaba, Joel Súper colorido, eh En especial, cuando todos los demás están de color oscuro O sea, él sobresale un montón Sí, Wisin, Yandel está de negro y creo que Randy está de gris O sea, o sea, sí Es como que toda la historia ahí Pero es que siento que están jugando con nosotros Siento que va a terminar mal O sea, como que son recuerdos, ¿no? Sí, a mí se me hace que son recuerdos Porque, o sea, termina como cuando hubo ese cambio ahí en el sonido Y es que traemos a Joel y Randy de la semana pasada Así como que fresquezón Y si, en cuestión de video Termina, o sea Me refiero a, terminó Con muchas cosas ahí pendientes, digamos Al parecer ¿Quiénes son? W, Yandel, Jowell y Randy Un clásico Señora y señores Ay, si te pilló Wisin y Yandel Ah, es que sí Es que todo O sea, Wisin, Yandel, Jowell y Randy Dos de los dos Esto se ve muy épico Esta imagen se ve muy épica Los legendarios ahí Que siempre te dan esa Wisin 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 Es que como que no se quiere acabar O sea, como que es un Ahí como que final alargadito En cuestión de video En cuestión de que siguen tirando las vocecitas y todo Ahí está Ahí está, tal cual Ey, nada Está buena El ritmo que tiene Cada quien con su estirito Me sirve que no me hayan roto el corazón con el video, la verdad Yo pensé que la escena final iba a ser él ahí falleciendo Ella que llegara ahí Sí, sí, sí Por lo menos la escena final Todo bien, todo bien Todos vivos Todos felices Todo bien, todo bien Este El sonido me encantó Sí, me encantó el sonido Ay, si te pilló Ay, si te pilló Y como se repartieron la canción también me sirve un montón Me gustó Sí, sí, porque fue como que Esa onda Yandel y Randy un poco como más Esa onda tranqui Con la vocecita más cantadita Y así Wisin Y Yowell Así como más rompiendo todo Sí, sí Muy pegajoso Me sirve, me sirve mucho Pues nada, eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejarse comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós